...bloque de este tramo de desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, en las últimas semanas, tanto a nivel político, pero también a nivel de distintos analistas económicos, se viene dando un debate que está vinculado a la evolución del gasto, a la regla fiscal y a cómo viene siendo la gestión del Ministerio de Economía. Esta semana, justamente, en una entrevista con la diaria, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, Javier de Aedo, planteó que el gobierno no cumplió con el ajuste que prometió y que la próxima administración, incluso, va a heredar una situación similar a la del año 2019, así que para hablar sobre todos estos temas económicos, recibimos ahora en la mesa a Javier de Aedo, economista y coordinador del Observatorio de Conjuntura Económica de la Universidad Católica. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, lo decíamos recién, el gobierno asumió con una promesa de bajar el déficit fiscal y, sin embargo, tú has evaluado recientemente que va a cerrar esta administración, dejando justamente una situación muy similar a la del año 2019. ¿Por qué te parece que se da esto? Yo creo que el gobierno hizo un muy buen ajuste fiscal, muy efectivo, más que muy bueno, en la primera mitad, cuando del déficit heredado en 2019 de 4.4 del producto, a septiembre de 2022 estaba en 2,5, pero ese 2,5 incluía 0,6 de gastos asociados al COVID, al enfrentamiento de la crisis sanitaria. O sea que ajustando por COVID es 1,9, es decir, hizo un ajuste enorme en la primera mitad de su mandato, pero fue efectivo, permitió generar espacio fiscal para enfrentar precisamente la crisis sanitaria, pero no fue bueno en el sentido de que no fue estructural, no fue permanente y después se dio vuelta. A la uruguaya dijiste vos que era eso. Claro, porque es como un resorte, yo aprieto el resorte contra la mesa y queda chiquito ahí, pero saco la mano y el resorte salta para arriba de vuelta. Eso fue lo que pasó con la situación fiscal. Todo ese ajuste, la primera mitad, es equivalente al desajuste que se dio hasta el último mes que tenemos datos, que es mayo pasado. El déficit en los últimos 12 meses está en 4.4. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, insisto, no se hizo un ajuste permanente, sino transitorio. El ejemplo más claro, año 2020, crisis sanitaria, consejos de salario, se posterga por un año la convocatoria y se acuerda un año puente en el cual era obvio que el salario real iba a bajar, después bajó más de lo previsto porque la inflación se aceleró, porque se buscó razonablemente preservar el mayor número de empleos que fuera posible. Y fue una de las muy buenas cosas que hizo este gobierno, la gestión del mercado de trabajo. Esa baja inicial del salario real que permitió que los empleos no cayeran tanto y que se recuperaran muy rápidamente. De hecho, hoy tenemos ya recuperados aquellos 50.000 de 2020, los 50.000 y pico del periodo pasado, y todavía hay un excedente considerable. Pero, ¿a qué iba con la parte fiscal? Esa baja de los salarios que se prometió recuperar después, ya se han recuperado, muestran el resorte. Lo que bajó antes sube ahora. Las pasividades están indexadas a los salarios, también bajaron en la primera mitad, ahora están subiendo fuertemente. Entonces, bueno, lo mismo pasó con otros rubros de gasto, inversiones, etc. Pero, ¿se pudo haber hecho algo contemplando estas subas, que también era un compromiso para evitar que el déficit subiera o no? Bueno, aquí hay dos cosas. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede reducir el gasto público, lo que pasa es que normalmente en nuestro país no hay voluntad política para hacerlo. En nuestro país se hacen muchos resortes, como el que yo mencioné recién, pero muy pocos ajustes estructurales, permanentes del gasto público. Casi que nunca. Y tarde o temprano se revierten. Y el otro tema que tenemos que tener en cuenta, y que es un tema estructural, es el escaso crecimiento de nuestra economía. Uno de los dos elementos fundamentales de las finanzas públicas son los ingresos, los impuestos. Y sin tener que subir las tasas de los impuestos, o sin tener que crear nuevos impuestos, la recaudación sube de la mano pari-pasu con el crecimiento económico. Si la economía crece al 4% o al 5% anual, como creció entre 2005 y 2014, de la mano de un viento de cola espectacular, claro, sobran recursos para tirar para arriba. Y ahí quizá en tiempos de vacas gordas debió ahorrarse para cuando vinieran tiempos de vacas flacas que iban a venir tarde o temprano. Pero en los últimos 10 años, o sea, la segunda presidencia de Vázquez y la actual, vamos a ver crecido un 1,1% anual. No es nada. No es nada. Entonces la recaudación de impuestos acompaña a eso y crece también muy poco. Y mientras tanto, el gasto público, con demandas siempre insatisfechas, siempre con ideas para aumentar el presupuesto en algún área de trabajo, razonablemente, como se plantea ahora con la primera infancia, con jubilaciones indexadas, con un creciente número de pasivos, con un número de funcionarios públicos que no baja, que son 310.000 relaciones laborales funcionales con el Estado a fin del año pasado. Y bueno, entonces, el gasto rígido, indexado y creciente contra ingresos que crecen poquito, y la situación fiscal tiende a estar mal siempre. Ahí, antes de volver sobre el tema del crecimiento, porque amerita que nos detengamos un poco, ¿qué tan complejo para vos el panorama fiscal que queda entonces para el próximo gobierno? Y es similar al que tenía este gobierno cuando asumió, que estuvo encima del problema de la pandemia. La pandemia, esperemos que el año que viene no tengamos nada, ningún cisne negro en la vuelta. Pero un escenario global desafiante, porque tenemos el retorno de Trump, muy probablemente, a la Casa Blanca, que él es muy proteccionista, y eso no ayuda a países como el nuestro. Dos vecinos que siguen generando incertidumbre, Brasil que crece muy poquito y que está muy barato para nosotros. Argentina que va a revertir la caída este año el año que viene, pero va a seguir con un Producto Interno Bruto del 2007 en términos per cápita, y que seguramente si las cosas le andan bien a mi ley, se va a encarecer en dólares, y bueno, vamos a tener un vecino más caro. Y después tasas de interés en el mundo que van a bajar con paracaídas, y por lo tanto vamos a tener tasas de interés un poco más altas en los próximos años, de los 5 años anteriores. Yo te lo preguntaba porque lo que se dice desde el Ministerio de Economía es, más allá de que los números son similares, en el número concreto, en realidad las condiciones son distintas, porque Uruguay tiene mejor calificación de deuda, porque hizo la reforma de la seguridad social que tiende a, digamos, a aplanar por lo menos las proyecciones de gasto, en la medida que nos resulte victoriosa la papeleta de sí del plebiscito. Digamos, hay una serie de condiciones que son distintas a las que estaban hace 5 años. Sí, el grado de inversor ya lo teníamos y se mejoró la calificación marginalmente, pero la deuda ha subido unos cuantos puntos, tanto en términos de deuda bruta como de deuda neta, y de vuelta, el contexto global es un tanto amenazante en ese sentido. Entonces, yo no diría que hay un cambio sustancial al inicio del próximo gobierno, a cualquiera que le toque. Yo creo que el nuevo gobierno seguramente va a tener algunas prioridades presupuestales, idealmente no debería subir los impuestos, debería generar condiciones para que la economía crezca más, y va a tener seguramente que reasignar gastos. Una buena vez en Uruguay y decir, bueno, a ver, quiero hacer esto, primera infancia, pero ¿de dónde saco? Mi colega director de CERES, Nacho Mungo, en la última presentación pública que hizo, mostró que mediante instrumentos de inteligencia artificial detectó multiplicidades de gasto público en las mismas cosas. Hablaba de un montón de, no sé si el tema de las pymes o tantos otros, que dicen, hay N oficinas públicas o agencias del Estado dedicadas a lo mismo, con lo cual, primero, no hay una que diga, soy yo, y me hacen a mí hacer la rendición de cuentas. Pero por otro lado, hay una multiplicación de recursos humanos y económicos para hacer lo mismo en muchos lados. ¿Qué sentido tiene eso? Después dicen que no se puede bajar el costo del Estado. Bueno, empecemos a utilizar ese tipo de instrumentos que le pidan a Nacho Mungo un apoyo en ese sentido. Otro de los temas que ha estado en la vuelta en estos días es el posible incumplimiento de dos de los tres pilares de la regla fiscal. Se ha hablado mucho de este tema. Me gustaría saber cómo ves vos esta situación que se da, que se incumple y que hay un organismo nuevo, ¿no?, de Contralor. Yo creo que es bueno que se haya avanzado en la institucionalidad fiscal, como otros países lo tienen. Creo que esta regla fiscal no ha servido, y la prueba está que si el déficit hoy está como empezó, es que la regla fiscal por algún lado no funciona. Y no funciona porque, primero, no toma en cuenta todo el Estado, toma una parte del Estado. Entonces, si yo hago una regla que abarca un corral, y solamente lo que pasa en el corral, bueno, la posibilidad de saltar el corral con cosas es muy grande. La regla fiscal tiene que ocuparse de todo el sector público. Y yo creo, y escribí algún artículo hace poco en ese sentido, que ya el año 2023 no se cumplió, por más que formalmente los números sí, pero hay un ejemplo muy claro. El año pasado teníamos la seca, la crisis hídrica. Emergencia, en fin, el gobierno cuando va al Parlamento dice, mire, tenemos una situación de la que está prevista en la ley de emergencia fiscal, la crisis hídrica, solicitamos un aumento en el tope de deuda de 30%. Es decir, la deuda que estaba prevista para el año 2023 se aumentaba en un 30%, eso eran 660 millones. ¿Cuánto costó la crisis hídrica según el Ministerio de Economía? 52 millones. ¿Cuánto fue el exceso de deuda usado? 240 millones. Entonces, a ver, lo pediste por 660, pero usaste 52 solo. Los otros 190 para llegar a 240 no fue por la crisis hídrica, te excediste. Por otro lado, cuando uno calcula el resultado estructural, se sacan un montón de gastos extraordinarios, como los gastos vinculados a la crisis sanitaria, y está bien que así sea, pero cuando se mide el tope de gasto, no. Entonces, en los años de crisis sanitaria el gasto subió mucho y en 2022 y 2023 bajó, porque claro, ese gasto no estaba. Y entonces dice que cumplieron la meta, pero si yo ajusto por COVID, no se cumplió la meta tampoco. Y si metemos en el resultado fiscal todo lo que está fuera del corral, tampoco se cumplió. Entonces, más allá de lo que se diga, conceptualmente, la regla fiscal en sus tres pilares el año pasado ya no se cumplió. Y es lógico que no se haya cumplido, si no, no tendríamos la situación fiscal que tenemos. Entonces, no sirve. Tal como está diseñada, no sirve. Este mecanismo no sirve. No, no, no sirve como tampoco sirvió la del Frente Amplio, que era un tope de deuda. Y claro, iba a tener más déficit, parlamento, autorizame, voy a tener más déficit, autorizame a endeudarme más. Y tenía mayoría parlamentaria, brazos enyesados, vamos arriba. La única regla fiscal, Ana, que funciona en Uruguay, es la regla fiscal, ni la del Frente ni la de este gobierno. Es una regla fiscal que dice, en las primeras mitades de los gobiernos se desajusta, se ajusta, y en la segunda se desajusta. Y eso es lo que estamos viviendo de nuevo ahora. Esa es la regla fiscal de la cultura política. De la cultura política y que algunos llaman carnaval electoral en las segundas mitades. Pero que exista ya el instrumento y esté introducido a nivel de funcionamiento del Estado, ¿es favorable que se elimine o que se modifique? No, que se mejore. Y además, incluso, hay muchos analistas que hemos planteado en artículos en la prensa, en entrevistas como esta, temas para mejorar. Y el propio Consejo Fiscal Asesor también ha planteado una serie de recomendaciones para mejorar la regla. Bien. Entrando un poco en lo que es campaña electoral, no sé si querían agregar algo más de esto. No, sí, perdón. Una más. El tema del crecimiento, ¿no? Porque, digamos, son dos patas de una discusión que es similar en la medida de que, digamos, la regla fiscal y la discusión fiscal tiene sentido en la medida que vos no estás teniendo muchos recursos para invertir en las cosas que tenés que invertir. Y ahí, digamos, hay una tensión, porque vos deberías invertir en educación, en... Seguridad. En una serie de aspectos, claro, para mejorar el crecimiento, pero no podés hacerlo porque tenés las limitaciones fiscales. Entonces, ahí es como algo que se muerde la cola y no sabés cómo desatar esa manera. Yo decía recién que en estos años, estos 10 años, Segunda de Vázquez, la calle Pou, vamos a ver crecido al 1,1% anual. Eso es muy poco y es insuficiente para atender todas las demandas por políticas públicas que tú estás mencionando. Y, bueno, eso es así. Crecer poco tiene dos vertientes. La vertiente fiscal, que es la que tú acabas de describir muy bien, y la vertiente, llamémosle, social, mercado de trabajo. Si creces poco, la masa salarial va a crecer poco, porque está asociada al crecimiento de la economía, y la masa salarial es empleo y salario. Entonces, tenés poco para repartir entre crecimiento de empleo y crecimiento de salario. Y si eso crece poco, tenés más gente trabajando quizá en la informalidad o desocupada, y ganando menos de lo que se podría ganar si la economía tuviera otro dinamismo. Y entonces la pobreza también tiene un piso estructural del cual es muy difícil salir. Es decir, fíjense que el piso de la pobreza fue en personas 8% después de 10 años de viento de cola. Obviamente, cesó el viento de cola, segunda presidencia de Vázquez, pandemia en el 2020, y la pobreza se fue arriba del 10%. No hay magia en esto. Bueno, de hecho, con eso que decís del tema de los puestos de trabajo, hay una discusión que es, el gobierno dice, creamos 80.000 puestos de trabajo, la oposición dice, son trabajos de mala calidad, No, 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 la oposición se equivoca. Lo que está pasando es que últimamente se ha incorporado al mercado de trabajo gente en la informalidad. Pero esas personas, por suerte, empezaron a incorporarse. Son las que más sufrieron caídas de trabajo en la pandemia. Lo primero que entra de vuelta al mercado de trabajo son empleos formales, obviamente. Y ahora, con un mercado de trabajo ya más tensionado, entran también los informales. Es cierto, en los últimos 12 meses hubo un aumento importante de nuevos trabajos informales. Pero de esos 80.000 que tú decís, que es correcto, y que van a ser 100.000 al cabo de este año, de aumento neto en los 5 años, la gran mayoría, pero abrumadora mayoría, son empleos formales. Y también las cifras del BPS lo reflejan. Claro, pero con salarios muy bajos. Hay 500.000 personas ganando 25.000 pesos. Claro, pero ese es uno de los temas estructurales que tenemos. Los salarios a veces son altos, en algunos casos, para quien produce y exporta, pero son bajos en términos de costo de vida. Se da esa paradoja. Tenemos una economía en la cual es costoso agregar valor, es caro agregar valor, pero esos salarios no alcanzan tampoco para vivir demasiado bien. Yo te preguntaba sobre la campaña electoral. Empiezan a resonar algunas propuestas en materia económica, primero consultar tu opinión de lo que se está escuchando en la campaña, que no es tanto, porque incluso acá muchos invitados vienen con muchas propuestas en sus programas, le decimos cómo vas a financiar todo esto, y todos, o la gran mayoría, responde con crecimiento. Cuando ya vemos que el crecimiento es muy magro, si es que pasa a ser significativo. Nada, ¿qué te parece las propuestas económicas que se escuchan? Y recién también comentabas con mucho énfasis la necesidad de tocar el gasto público, cosa que tampoco se escucha demasiado en las propuestas. Cuando te dicen que va a ser con crecimiento, la repregunta, yo tengo espíritu periodístico también y hago entrevistas también, la repregunta sería, bueno, ¿y qué factores de crecimiento hay en tu programa? Es decir, ¿qué tenés en materia de inserción internacional? ¿Qué tenés en materia de reforma del Estado? ¿Qué tenés en materia de flexibilización laboral? Pero en realidad eso aparece sobrevolado en todos los programas, porque te dicen voy a mejorar la educación y ya hay una transformación educativa en curso, entonces eso en algún momento va a mejorar el factor de capital humano. Claro. El tema de la apertura comercial está siempre en los programas, más allá de que está demostrado que es bastante difícil avanzar como se pregona. Entonces, digamos, las cuestiones aparecen ahí dibujadas arriba de la mesa, ¿no? Claro, pero también, aún en el caso en que se diera la magia de poder hacer reformas, que es muy difícil ser optimista en nuestro país, las reformas para dar resultados en términos de dinero, hablando en plata, tardan. A ver, la reforma de la seguridad social, es correcto, terminó aguada, dijo el presidente de la calle Pou correctamente, pero aún así, en el mejor de los casos, te entra a dar recursos dentro de muchos años. Claro, quien califica al país dice, bueno, hay una mejora intertemporal prevista, mejor nota para el país. Si te prestó 30 años... Claro, pero en el corto plazo no te generó recursos. Entonces, el año que viene, cuando quieran acometer el tema de la primera infancia, que entiendo que es la prioridad, y creo que hay consenso también en eso, y ya en este pedido se hizo algo en ese sentido, bueno, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Crecimiento? Bueno, ¿cuánto crecerá la economía? ¿Tres y pico este año? ¿Dos y pico el año que viene? Bueno, eso ayudará, es más que uno, pero tampoco es una maravilla. ¿Ves que los números no se están haciendo de manera fina, por lo menos todavía públicamente, para lograr esos objetivos? Nunca se hacen en las campañas electorales, por parte de los candidatos y sus equipos, los números finos. Los números finos se empiezan a hacer en ese verano, cuando el gobierno que ganó la elección entra a prepararse, tiene que preparar el presupuesto quinquenal a presentar en agosto, se encuentra con medidas, en fin, de ajuste fiscal que va a tener que encarar en algún momento, política de tarifas públicas, política de salarios públicos, eso se empieza a cocinar con el gobierno ya electo. Digamos, la discusión económica me da la impresión, hacia octubre se va a dar por un lado, con el gobierno blandiendo, pregonando, bueno, hay más puestos de trabajo, hay mejor salario en relación a 2019, por lo tanto hay más masa salarial, la economía ha crecido, por el lado del Frente Amplio se va a poner foco, bueno, en realidad estamos distribuyendo mal, porque ha aumentado un poquito la desigualdad, la economía ha crecido más de lo que han crecido los salarios, los hogares, cuando uno los mira según los quintiles o los desiles, en realidad los que aumentaron sus ingresos son los que tienen más y no los que tienen menos, esa discusión, vos ahí, ¿cómo te parás? Obviamente, cada cual echa mano a sus recursos, pero es muy importante el tema de la pobreza y la desigualdad. Fíjense ustedes, hice los deberes siempre, si voy a una entrevista, digo, bueno, agarrá los números antes y refrescarlo. Somos previsibles, sabías por dónde iba a venir. No, porque son temas que están... Pobreza. En 2019 llegó al 8,8% de las personas, en 2020 con la pandemia se fue al 11,6%, lo cual es muy razonable que pasara. El año pasado, 10,1%, o sea, bajó un punto y medio del año de la pandemia, pero todavía está un punto 3 arriba del recibido. Y bueno, fue un quinquenio de crecimiento escaso. Y nunca bajó del 8%, incluso en los mejores años. Índice de Gini, que es el indicador de desigualdad, el piso lo tocó cuando? En 2012. En 2012 tocó piso, después nunca más volvió a ese nivel. En ese caso el piso es bueno, cuanto más chicos el índice de Gini es mejor. Claro, el piso lo tocó en 2012 y ya en 2019 estaba arriba y ahora está más arriba todavía. Después de 10 años de no crecimiento, o crecimiento muy poco, es lógico que pase eso también. De vuelta, el tema es crecer. Tenemos que hacer políticas que hagan crecer la economía. Está bien hablar de la coyuntura, yo hablo muchísimo de la coyuntura y trabajo en eso, pero tenemos que hablar del crecimiento. ¿Cuáles son las fuentes del crecimiento que le dé potencia a nuestro país y que haya menos emigrantes? Porque todos vemos inmigrantes en las calles, 60.000 entre los últimos dos censos, pero se fueron más de 80.000. Y el capital humano de esos 80.000 es más alto que el de los 60.000 que vinieron. Ese es el problema, que no emigren nuestros talentos, que tengan razones para quedarse. Y eso es dando oportunidades, con una agenda de crecimiento. Eso es lo que yo espero ver en los programas en esta campaña electoral. En la instancia de las internas, que fue un avance, no la viste. Y no, porque es otra instancia. No es una instancia tan programática. Es una instancia más de apelar a los propios. Ahora, cuando hay que llamar a votar, a convocar a gran electorado, es cuando deberían verse estas cosas. Apoyar lo que recién mencionabas, la inserción en el exterior. Mercado laboral. No es posible que sigamos con reglas del mercado de trabajo. Pienso hasta en las licencias, en la época de las tecnologías que tenemos. Hubo una ley de teletrabajo que impulsó Carmen Sanguinetti, la senadora, estos años, que fue un muy buen avance en ese sentido. Bueno, hay muchas cosas que aprendimos después de la pandemia, cómo se puede trabajar de otro modo. Bueno, hay que adecuar el marco laboral a esa nueva forma de trabajar, entre otras cosas. Muy bien, Javier de Aedo, como siempre, un gusto tener el programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ahora, cuando son las 9 y 35, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.